Música Estamos en la muestra gastronómica número 36 de la Canirac y miren nada más a quien me encontré al señor Luis Guillermo Ariyoshi el zar de los tacos aquí en Hermosillo ya sabe lo que le tocó en su mesa para esta noche Así es, me tocó el restaurante Elba y la casa de las hamburguesas Ah que bueno, que bueno Elba y hamburguesas ¿Taquitos no venimos el día de hoy? No, no vinimos no le dimos oportunidad a otras gentes ya hemos participado mucho nosotros en años anteriores Y con mucho éxito Pues aquí seguiremos saludando a gente importante y a gente amable desde las instalaciones de la Canirac y en el centro de gobierno Música Y para empezar a abrir garganta vamos a empezar a calentar el brazo aquí con lo más sonorense de todo lo que hay Elba Canora Vamos a empezar con un blanquito Échale ¿Qué casa de Bacanora representan ustedes? Los casos son Bacanora Batuc ¿Bacanora qué? Batuc Bacanora Batuc, muy bien, muy bien Saluditas señores, como los hombres Suavecito, fino, bien logrado A llevarnos a casa Y como experto en costillas me vine al restaurante Casa Blanca que tiene en su especialidad la parrilla y la cocina mexicana Vamos a chequear estas costillitas de puerco Se desbaratan del hueso la salsita deliciosa El sabor de la brasa Felicidades a Casa Blanca Y ahora estamos en JR Reeves La costillería oficial de Hermosillo En esta reta de costillas payadas al hueso Voy a probar sus costillas Estas no son asadas, estas son ahumaditas Riquísimas, deliciosas Vengan a visitarnos Estamos en Navarrete JR Reeves Y no podía terminar sin cerrar con un buen gourmet En el ajo y leña Aquí tengo mis papas gratinadas Una crema de brócoli deliciosas Y yo sigo aferrado con las costillas cargadas Esto se resuelve a mordida Y aquí en Saboreando con el O'Lice Nos despedimos en la Universidad del Valle En el restaurante 1216 Después de ver esta obra de arte Una gran muestra Felicidades a todos estos chamacos Felicidades aquí al artista que se la aventó Y los esperamos en Saboreando con el O'Lice ¡Gracias! ¡Gracias!